Luego de que el Fondo Monetario Internacional publicaran sus proyecciones sobre las economías de América Central, que incluye a Panamá y República Dominicana, países que, dijo, están sujetos a un grado inusualmente alto de incertidumbre por una confluencia de factores externos que tendrán secuelas duraderas en la región, surgen algunas reacciones de expertos, medios de comunicación, radial, televisivos, escritos y redes sociales. Muchos dicen que esas proyecciones del Fondo Monetario Internacional es solo presión indirecta para República Dominicana y Panamá para que se endeuden, otros que eso es solo teorías económicas, porque a juicio de ellos, la economía de República Dominicana va viento en popa y según muchos expertos, la República Dominicana está tomando medidas para incrementar la tasa de interés de políticas monetarias para reestructurar su economía para evitar el colapso a propósito de los eventos internacionales que afectan la economía en toda la región. La realidad es que para el Fondo Monetario Internacional, entre los factores externos que afectarán a la región, están la mayor volatilidad de los precios de las materias primas, el debilitamiento de las economías de socios comerciales como Estados Unidos, las condiciones más restrictivas de financiamiento debido a las altas tasas de interés y una entrada moderada de remesas. Dice esta entidad que se trata en su mayor parte de efectos provocados por la guerra en Ucrania que han aumentado el precio de los combustibles y las materias primas en momentos en que la recuperación económica de la región empezaba a afianzarse y que el desempeño de las economías de América Central, Panamá y República Dominicana ha sido uno de los mejores de Latinoamérica desde que comenzó la pandemia. Vanessa Vázquez, América al día.